Cuando el salario ya no alcanza, hay que apelar a fórmulas de choque como estas que dan los expertos. Vea cuáles gastos se podrían eliminar, quizás los servicios de música y de películas por streaming o también las suscripciones a revistas, periódicos, etc. Vea también cuáles gastos se podrían reducir, el consumo de energía, agua y gas natural y también el rubro de transporte y los pedidos a domicilio. Evalúe si está pagando por cosas que no consume en su totalidad, por ejemplo, el plan de televisión o de internet en casa o el paquete de datos de su celular y cámbielo por otro plan que sea más económico. Y podría aplazar o reemplazar otros gastos, posponga por ejemplo ese viaje de vacaciones o vaya pero a un lugar más barato. Y ajuste también los gastos más pequeños, el capuchino diario, el viernes de hamburguesa, el cine de cada domingo. Sin darse cuenta, en eso se le va un montón de dinero. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.